Hola, soy Edmundo Pérez, estoy a cargo del seminario de marketing automatizado que comienza el próximo 25 de enero. Te espero, veremos con muchísimos ejemplos prácticos y prácticamente nada de teoría, cómo automatizar nuestro negocio a fin de obtener más y mejores clientes y ofrecer a estos siempre una respuesta ante cada acción que hagan dentro de nuestra tienda o de nuestra plataforma online de comercio electrónico. Esto se hace con el objetivo de maximizar nuestros ingresos, de maximizar la cantidad de clientes que finalizan la compra, pero también para personalizar nuestras ventas. Esa labor en la que prácticamente todos los comerciantes pelean y peleamos, pero que nos lleva muchísimo tiempo y cuando crece el número de clientes se hace mucho más complicado. Podremos ofrecer, entonces, contenidos personalizados, acciones personalizadas y todo sin que te cueste a ti un trabajo extra del que estás haciendo ahora mismo en tu comercio electrónico. Es una disciplina o una técnica del marketing online que está tomando mucho auge y que te ayudará sin duda a tu negocio, te ayudará a maximizar las ventas, te ayudará a gestionar muchísimo mejor la atención a tus clientes y todo esto prácticamente así que tú muevas un dedo y de manera automática. Nos vemos el próximo 25 de enero. Hasta luego. ¡Gracias!